Parte histórica del Taganite Sterbe, porque ya la estudiamos y ahora estamos en la segunda partecita, ya terminamos con esto, el tema de quién está obligado o quién no está obligado. Entonces dijimos, menores de 13, menores de 12 mujeres, menores de 13 hombres, exentos. Una mujer que dio a luz dos años, si está amamantando, está exenta. Si no está amamantando, hay algunos que dicen que está exenta, otros dicen que está obligado. Una mujer embarazada, está exenta. Una persona que tiene, está enfermo, está exento. Síntomas de gripe, exentos. Vamos, ancianos, las personas mayores de edad deben consultar con sus médicos para determinar si el ayuno afectará su salud. Una persona más grande. Si el médico dice, no, 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 que no haga, prohibido. Si el médico dice, no, no, esa persona es fuerte, está bien, hacer un ayuno de mediodía no le afecta, tiene que hacer, según lo que digan los médicos. ¿Y qué pasa este año con el tema de la corona? Vamos. Este año, por el tema del virus COVID-19, debemos ser más estrictos en cuanto a qué? A evitar el ayuno. Este año, somos más estrictos en, ¿y qué es estricto acá? No, ayunar. Estricto es, no se hace el ayuno. Espere, no dije para todos, espere, espere, espere. Ahora vamos a ver. En los casos, este año, inclusive para personas de la, una persona de la avanzada que dijimos, si el médico dice que está fuerte, que lo haga. Ahora, si el médico dice que no lo haga, que no lo haga. Está bien. Eso sería para un año normal. Pero este año, por el tema de la corona, en los casos de edad avanzada, a edad avanzada, o debilidad, o, no, digamos que no es que tiene corona, pero se siente mal, fiebre, gripe, o incluso resfrío, incluso resfrío. Se recomienda, presten atención, no hacer el ayuno. ¿Por qué? Nuestra prioridad es preservar la salud y mantenernos con nuestras defensas lo más fuerte posible. ¿Está bien? Fíjense, es una culada grande, ¿no? Es un, es un permiso bastante grande. Vamos a separar. Vamos a nuestro caso. En el caso del departamento, ahora, más honor. Que está, alguna vez salió corona positivo, otra negativo, ta, ta, ta. Obvio. Una, una persona que tiene corona, obvio, no tiene que hacer ayuno. Obvio. Ahora tiene que fortalecer su cuerpo para salir adelante. Obvio. Prohibido. Prohibido que haga el ayuno. Prohibido. Ahora, si hay un poquito de sentir, me siento débil, tengo miedo que estoy a entrar, no hay que hacer el ayuno. Punto. No, es lo que dijo aquí, no. Incluso resfrío. Se recomienda no hacer el ayuno. ¿Por qué? La prioridad es la salud. Y la prioridad es mantenerte con defensa fuerte, porque si tenés pocas defensas, ahí te puede entrar más el virus. ¿Entienden? Es verdad que Baruj Hashem, Baruj Hashem, Baruj Hashem. Esto estamos ya después de un año, y Baruj Hashem como que viene más leve el tema. En Israel. En Israel, gracias a Dios, con todo lo que hay, contagios, pero mucho más, menos peligroso. Digamos, gracias a Dios. Gracias a Dios es menos peligroso. Hay que pasarla, y es horrible pasarla, horrible, pero es menos peligroso. Entonces, eso es Baruj Hashem, todo es Baruj Hashem. Segundo, pero si hay un principio de debilidad, o digamos, hay, una se empieza a contagiar, entonces es muy probable que se contagie más. Entonces es mejor tener las defensas altas, para no contagiar. Bueno, entonces acá, los Hashem recomiendan no hacerlo. En otras palabras, si estamos en un caso que no hay nada, y no hay nadie con corona, y están todos bien, y todo bien, bueno, que haga el ayuno, tranquilo. Pero si no, yo ya les dije lo que dicen los Hashem. Ustedes pueden tomar, obvio. No digan, ah, la voy a hacer igual, aunque estoy por entrar en... No, no, lo normal sería, no tienen que hacer. Nada más. Bueno, lo leo de nuevo, y díganme si tienen alguna pregunta ustedes. Nuestra prioridad es preservar la salud, y mantenernos con nuestras defensas lo más fuertes posibles. Entonces, el ayuno se observa desde el amanecer, el horario, y ahora voy a las preguntas de ustedes, hasta el anochecer, no es del día completo, es desde el amanecer, siempre dijimos, lo dijimos el otro día, 72 minutos antes del amanecer, hasta la salida de las estrellas, al terminar la lectura de la Meguila Tessera. Este, claro, ¿cuándo comemos después de la Meguila? Porque tenemos que leer la Meguila, y no tuvimos tiempo de comer, ¿entienden? Termina el ayuno, pero estamos escuchando la Meguila. Escuchamos la Meguila, y después de eso comemos. Ahora, si una persona se sentiría débil y decía, ¿sabes qué? Antes de comer, antes de leer la Meguila, necesito comer algo. Necesito comer, ya salieron las estrellas. ¿Puede comer? Sí, sí, no hay problema. Dije, la costumbre es después de la Meguila, pero si sienten débil o se sienten que no van a tener fuerza para leerla, para escuchar la Meguila, pueden comer. Mientras que hayan salido las estrellas. Estoy hablando del que hace el ayuno. Hay muchos que no tienen que hacer el ayuno. A ver. ¿Hay alguna pregunta para Majonora, departamento 1, departamento 2, departamento 3? ¿Hay alguna pregunta? Son tres departamentos, ¿no? Sí. Sí, vamos, escucho preguntas. O sea, era en nuestro caso que acá en mi departamento todo es de era negativo, pero igual como que no sabemos, estamos raras y nos da miedo y como que somos un poco débiles. Entonces, sí supone que no tenemos que hacer, pero igual, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos para no estar la sensación de que estoy comiendo en el día de la yuno? No, no, no te preocupes. ¿Cómo? No te preocupes. Del momento que estás exenta, no tenés que sentirte mal. Uy, estoy violando el ayuno. No, del momento que estás exenta, estás exenta. No hay problema, no hay ningún pecado en comer. Podés comer tranquila. Querés, y bueno, no voy a comer algo tan rico para no sentirme tan, porque es un ayuno. Está bien, no comas algo tan rico, está bien. Pero come con todas las proteínas, con todo lo necesario, come bien, es importante que se sientan fuertes, es importante que no estén débiles, por cuanto que en un departamento salieron con corona, en otro no, ustedes estuvieron. Puede ser que a lo mejor les agarren en el futuro o no. Por eso se hacen las vedicot, ¿no? Estamos esperando ver si sí se contagiaron o no se contagiaron. Entonces, me parece que el tema de mantener las defensas altas es importantísimo, por cuanto que este ayuno es el más permisivo de todos, es el más leve. No es un Yom Kippur, no es un Tishabea, que hay que ver cómo lo permito ahí. Es un ayuno más leve. Entonces, en el caso, si no hubiese sido un caso de corona y no había nadie con corona, ellos hagan el ayuno, obvio, ¿no? Normalmente se hace. No hay que decir, ah, entonces no lo hago nunca. No, hay que hacerlo. No, porque hay gente, hay gente que no se lo toma en serio este ayuno y no lo hace, y eso está mal. Para algo existe la ley, ¿no? La ley es para cumplirla. Pero, es verdad que es más leve el tema. En el caso, yo entiendo que en el caso de ustedes, no, oigo, las que están con corona, prohibido. Las otras, como yo les enseñé, hagan lo que ustedes quieran. Me imagino que, de nuevo, si sienten un poquito débil o un poquito de resfrío o algo así, nada, no hagan nada. Si se sienten 100% bien de salud, que están perfectos, bueno, entonces hagan loco, loco. No, no, no tienen que ser, no hay que sentirse mal, no se tienen que sentir mal como que están pasando por una prohibición. En el caso de que está permitido, que coman, porque está permitido. Si está permitido, está permitido, no me tengo que sentir mal. Estoy haciendo la voluntad de Hashem, al comer, eso quiero decir. Es lo que dijo aquí. La prioridad es preservar la salud. Esperen, ¿por qué la prioridad es preservar la salud? Porque nosotros queremos estar saludables para servir a Dios, ¿no? Si uno está enfermo, no puede servir a Dios. Entonces, estar saludable, no es... La religión judía no es la religión de, ¿sabés qué? No, no, el cuerpo no sirve. Hacer sufrir al cuerpo, no, el judaísmo no es así. Baruj Hashem, el judaísmo es hermoso. El judaísmo le da al cuerpo lo que necesita el cuerpo. Servimos a Dios con amor. No somos una religión así que... El cuerpo satánico, nada que ver, está todo perfecto. Servimos a Dios porque Dios es el rey del mundo y él es lo más importante. Somos sumisos a Dios. Dios es lo más importante para nosotros. Y cumplir la Torah es 100%. La palabra de Hashem es lo que nos más interesa y cumplirla. Nada más que la misma alajá, la ley de la Torah, es sabia. Y sabe a veces hacerte exento por algo en peligro de vida en Shabbat. ¿Qué se hace? Peligro de vida en Shabbat, se profana en Shabbat. ¿Cómo no? Que no se profana en Shabbat. ¿Qué moral? No, ¿cómo? ¿Se profana en Shabbat para salvar la vida? Salvar la vida tiene preferencia. ¿Se entendió? ¿Te contesté? ¿Se estudiar? No, es Cargar. No, es Ch 360. Lo ves. No, esnarricó mucho fin. No, es Alto último. No, es Posse. No, es changing.